Ya tú sabes quién es, Mr. Loyalty again, you already know. Que rico lo, que rico lo, que rico lo menea esa mujer. Que rico lo, que rico lo, que rico lo menea esa mujer. Tiene flow, tiene estilo, dinamita que rompe el prototipo. No es un show, no es un mito, y tú sabes que ella te deja blandito. Muevelo mujer porque me estás activando, cintura buena y el burri rebotando. Eres la mataliga por eso te están buscando, y todos esos manes aquí te están cantando. Ay, 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 que rico tú lo mueves mujer. Ay, 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 mami menea también. Ay, 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 que rico tú lo mueves mujer. Ay, 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 mami menea también. Es fenomenal, ella la number one. No tiene a nadie que envidiarle, sabe su lugar. Siempre lista pa'l jangueo y disfrutar, vivir su vida. Sabe que solo tiene one. No le importa la competencia. Esa chica tiene mucha demencia. Y los científicos no entienden su esencia. Es por eso que a ella se le respeta. Tíralo, tíralo, muévelo mamacita y solo tíralo. 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 Ay, 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 qué rico tú lo mueves mujer Ay, 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 mami menea también Ay, 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 qué rico tú lo mueves mujer Ay, 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 mami menea también Ay, 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 qué rico tú lo mueves mujer Ay, 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 mami menea también Ay, 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 que rico tú lo mueves mujer Ay, 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 mami menea también Ay, 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 ay Ay, 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 ay